Usted va a las conversaciones, nunca le diga cuando se muere el pastor, quien va a reemplazar, usted olvídese de eso, de repente se muere usted y el pastor sigue adelante, que vive, ya, deje como un niño, piense como un niño, deje que Dios haga las cosas, si no le va a suceder lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel, Samuel estaba anciano, y sus hijos en malos caminos, y los judíos le dijeron, sabes que Samuel, tú ya te vas a morir, y tus hijos están en malos caminos, y quién nos va a gobernar, porque eran los ancianos los que gobernaban el pueblo, y, levántanos un rey, para que nos gobierne, y Samuel como siervo de Dios, dobló su rodilla y oró a Dios, y le dijo, Señor, Israel me ha pedido que le levante un rey, porque yo estoy viejo, y mis hijos están en malos caminos, y Dios le dice a Samuel, haz lo que te han dicho, porque no te han desechado así, a ti, sino me han desechado a mí, si ellos saben que tú estás viejo, que ya te vas a morir, ¿por qué no oraron a mí? en otras palabras, usted cree que el pastor se va a morir, ore a Dios Señor, cuando se muere el pastor Córdoba, ¿a quién nos va a dirigir? ten misericordia y punto, pero no esté pensando que levántanos rey, que levántanos a esto, que vive, porque ahí el diablo te va a engañar, y hasta ahora los tiene engañar por ese detalle, que vive, no se piensa mal, ni se habla mal, no hay reyes, las malas conversaciones corrompen las buenas, costumbre, yo desde que me convertí al evangelio, yo escucho a miembros de la iglesia donde se encuentran, hablando cosas que no deben hablar, yo pues le decía a Dios Amor, el Dios Amor, los hermanos conversaban, no tenían que hablar, y se podían hablar del presidente de la obra, cuando el misionero se muera, ¿quién lo irá a reemplazar? yo escuché esa conversación de unos colaboradores, ¿qué te interesa a ti? ¿quién lo reemplace? ¿eres chismoso? ¿qué te pasa? aleluya, y yo este, yo le dije lo que dice acá, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas, costumbre, no les gustó, va el hermano Córdoba, todo es la Biblia, todo es la Biblia, todo es la Biblia pues, porque la Biblia dice, el que habla de él conforme a lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios.